Hoy os voy a enseñar un sencillo truco para distinguir monedas de plata sin utilizar ningún producto químico. Simplemente con un imán. Aquí tengo varias monedas y vamos a ver cuál es la de plata. Por supuesto que en este caso sólo por el brillo sospechamos que sí está, puesto que además la tengo nuevecita la de plata y las demás pues están mucho más viejas. Aunque está, ¿quién nos dice que no es de plata esta moneda de dólar? Durante bastante tiempo la guardé pensando que era un dólar de plata y ahora la guardo sabiendo que no lo es, pero vamos a hacer la prueba. Aquí por ejemplo esta moneda de un euro lleva la parte central que lleva algo de hierro con lo que se queda pegado el imán. Por tanto ya sabemos que no es de plata. Esta moneda de cinco céntimos de euro, lo mismo, ésta lleva más hierro todavía. Vale, y aquí tenemos el resto de monedas que ninguna se pega al imán. ¿De acuerdo? Esta es una moneda de 50 céntimos de euro. Está hecha de una aleación que se llama oro nórdico que lleva cobre principalmente. Esta es una moneda de cuproníquel, lleva cobre y níquel. Entonces yo paso el imán lo más cerca posible y lo más rápido que pueda, sin tocar. Vamos a hacerlo en la de plata. Ocurre que la superficie es bastante rugosa y no resbala bien. Voy a poner una superficie más lisa. Vamos pasando el imán por todas las monedas. Y observad cómo la moneda de plata es arrastrada por el imán. Esto se debe a las corrientes de Foucault. Podéis ver un par de episodios donde se habla de ellas. Esto es debido a que la plata es muy buen conductor de la electricidad, mejor que el cobre, y por tanto las corrientes de Foucault se manifiestan con más fuerza en la plata que en los demás metales con una moneda de plata más grande conseguiremos el efecto aún más claro. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit.